Fue el año pasado cuando Diana Golden aseguró que su sobrino, el cantante Zoel Cruz, había sido secuestrado en Colombia. A la luz del tiempo y después de una larga búsqueda, el resultado fue inesperado. Él murió, mi amor. Lo mataron. Y ya nunca se supo. ¿Ustedes ya no quisieron como familia indagar? No, ya no se pudo indagar por la situación. Y a mí me pidieron que me callara. Entonces, no, pero pues, mi amor, uno más, uno más, un secuestrado más, un muerto más, un chavo más. Incluso llegaron a relacionar al joven con el crimen organizado. No, no, era un muchachito que estaba empezando su vida y a cantar de 18 años. No, más bien el crimen organizado se lo llevó. No, no estaba. Eso sí te lo puedo asegurar. Fue un muy buen muchachito. La mamá sigue inconsolable. Se le fue su único hijo. Y el papá tampoco está, porque murió cuando él estaba muy joven. Entonces, pues, pobrecita. Pero bueno, mi amor, ya pues, con el consuelo de que ya se sabe qué pasó. Diana reveló si esto afectó a la familia este tipo de especulaciones. Pues sí, pero estamos acostumbrados. Bueno, yo no sé, digo, yo estoy más que acostumbrada, ya estoy rayada de que me digan cosas. Pero no, pues así quedó el asunto. Y pues con ellos es mejor no meterse. Entonces, y más yo viviendo acá. Una situación impune, totalmente. Como tantas y tantas en este país.